Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica de cuarto de la ESO, de introducción a la economía. Vamos a trabajar hoy sobre los componentes del PIB, lo que sería lo mismo, bueno, pues, el PIB visto desde el lado del consumo. Habíamos visto el cálculo del PIB, bueno, pues multiplicando el número de unidades que se producían de un determinado producto por sus precios y, bueno, eso nos daba una valoración determinada, pero aquí vamos a ir viéndolo como, digamos, las partes de gasto de una economía, ¿no? Bueno, pues el PIB habría que diferenciar varios componentes. El primero sería el consumo, que sería el gasto de las familias, de las economías domésticas. Luego estaría el gasto de las empresas en maquinaria, en infraestructura, que sería lo que corresponde a la inversión, que en el fondo vendría del ahorro de las economías domésticas. Por otra parte, estaría también el gasto del Estado, el gasto del Estado, bueno, pues en todo tipo de ayudas sociales, en todo tipo de infraestructuras. Así como, por ejemplo, el gasto de consumo aproximadamente de familias domésticas es el 60% aproximadamente del PIB de una economía y la inversión suele estar en el 20%, pues el gasto del Estado ronda entre el 10% y el 20% según las situaciones de bonanza o de precariedad en una economía, ¿no? Luego tenemos las exportaciones que se determinan como X y las importaciones M, que es lo que se llama su resta, es lo que se llama el saldo del exterior, que está relacionado con la balanza de pagos o las cuentas de un país como el exterior. De esta forma, tenemos que el PIB de una economía sería la suma del consumo de las economías domésticas, las inversiones, gasto de las empresas, gasto del Estado, y luego el saldo de lo que se vende menos lo que se compra en el exterior, ¿no? La tasa de variación del PIB de un año respecto a otro, pues puede medirse de forma nominal o calcularse de forma real, que lo veremos luego. La tasa de variación del PIB, como cualquier tasa de variación, sería el PIB del año actual menos el PIB del año considerado base, partido del PIB de ese año base y por 100. Es siempre un porcentaje. Cuando se dice que la economía española crece un 3,5%, se dice que el PIB ha crecido de un año a otro un 3,5%. Pero esto es un dato nominal. El dato real, el dato verdaderamente importante, el dato, como os digo, de lo que sería el crecimiento real de una economía, considerar los efectos de la inflación. De forma que si nosotros tenemos que el crecimiento del PIB, por ejemplo, del 2016 fue del 3,5% y tenemos que, por otro lado, el incremento de la tasa de inflación fue, por ejemplo, del 2,1%, pues el crecimiento real de esa economía sería el 3,5% menos el 2,1%, que nos daría un porcentaje real de el 1,4%. Este es el valor que verdaderamente importa cuando tratamos de analizar los temas reales en la economía. Por ejemplo, recordar cuando hablábamos de la tasa de variación de las pensiones, la tasa real o la tasa de variación de los sueldos, si este año se dice que los sueldos y las pensiones van a incrementarse en un 1%, pues por ejemplo un 1%, esto sería el valor nominal. El valor real tendría que tener en cuenta la tasa de inflación. Bueno, pues si la tasa de inflación es del 2,1%, pues esto habría una pérdida de poder adquisitivo del 1,1%, porque sería 1 menos 2,1, sería 1,1% de pérdida de poder adquisitivo. Por eso cuando los gobiernos barajan datos nominales, en muchas ocasiones no son reales, no son falsos, pero sí que podemos que falten, digamos, a la verdad de una manera más o menos clara. Vamos a hacer un ejemplo ahora para que quede claro de cómo se calcularía una tasa de variación del PIB y un PIB de dos años. Bueno, vamos a calcular el PIB, en este caso, del 2015, que sería sumar todo eso, sería 500 más 200 más 150 y más el saldo, que sería 300 menos 450, y si no me equivoqué, el total son 700. Bueno, si calculamos serían unidades en euros o en dólares, o sea, 700 millones de euros o lo que fuese la segunda unidad que les hemos medido aquí. Y luego el PIB de 2016, pues sería más 150 más 180 más 100 y más la diferencia del saldo, que sería 250 menos 300. En este caso, como veis, sería un saldo negativo, como el de arriba, también en el caso de España, que es un saldo de balanza de pagos negativos, saldo de balanza comercial negativo, que como haremos en otros vídeos, se compensa en parte por el turismo, y que nos dure, como se suele decir, y que sea turismo de calidad, que no sea solo turismo de borrachera y de botellón. Bueno, pues aquí el dato que tenía por ahí calculado son en torno a 630, lo mismo, ¿no? Unidades, si son miles de millones o lo que sea. Entonces, si yo quiero calcular la tasa de crecimiento del PIB, perdón, bueno, pues sería el PIB del año 16, bueno, al revés, esto sería, si el 16 sería 630, menos 700, partido de 700 y por 100. Esto, evidentemente, saldría una cantidad negativa, pues en torno, no sé, al 6%, 6,5% aproximadamente, porque, como veis, el valor del año actual, del 2016, es inferior al del año pasado, ¿no? Luego sería un crecimiento negativo o una situación, bueno, pues de recesión económica, ¿no? Si calculamos el valor de términos reales, esto sería más peligroso porque este menos 6,5% habría que restar, pues por ejemplo, el que utilizamos aquí arriba antes, ¿no? Es decir, la tasa de inflación, pues por ejemplo, que podría ser, como vimos en este caso, del 2,1%, entonces habría que restar el 2,1%, con lo que sería un decrecimiento real del menos 8,6%. Ya os digo que este valor es estimado, no es un valor calculado real, porque, bueno, pues había, el ejemplo que había hecho era, había sido los datos cambiados del 16 al 15, ¿no? Pero, bueno, que sirva para calcular lo que es una estimación nominal del PIB y una estimación real. Bueno, ¿y esto qué nos define? Pues nos define sendas, como esta que aparece aquí, que yo, como veis aquí abajo, del Banco Mundial, luego son datos reales, en los cuales desde el 62 aparece la senda de crecimiento del Producto Interior Bruto Español en miles de millones de dólares en este caso, ¿no? Esto sería el año 80. Vemos que aquí, hasta el 92, coincide con los Juegos Olímpicos de Barcelona, con Madrid, Ciudad Universal y con la Expo de Sevilla. Hay un crecimiento, luego hoy esta crisis de los años 90, y llegamos al 2008, desde el 2006 al 2008, esos años tan horribles que comentaba en este gobierno actual, y que supuestamente son los culpables de que ahora nos encontremos en esta situación. Los últimos datos están para 2015, como veis aquí, que están hablando de que tenemos un Producto Interior Bruto de 1,1900, ahora está un poco más abajo, estaría en 1,1300, y esto, bueno, pues, si miramos la evolución de este año a este, vemos que existe una tasa de crecimiento negativa, una recesión, y estos son los datos que nos determinan la situación de crecimiento, o de, esto sería expansión, esto sería un periodo de recesión, y estamos desde 2008 hasta 2017 en periodos de, bueno, pues, crecimientos negativos, lo que determina, bueno, situaciones bastante, bastante complicadas, ¿no? Bueno, esperando que os sirva, pues, para volver a recopilar o analizar lo que sería el crecimiento o la situación o la determinación del Producto Interior Bruto desde el lado del gasto, habíamos visto primero por el lado de, digamos, de la producción, y esto sería el lado del gasto, y cómo se vuelve a calcular otra vez una tasa de variación del Producto Interior Bruto, y cómo volvemos otra vez a ver las realidades de la tasa de variación al incluir el concepto de crecimiento de la inflación o la tasa de inflación. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala, en este caso de Introducción a la Economía de Cuarto de la ESO, despedidme hasta otra ocasión, con un abrazo. Muchas gracias.